¿Quieres reír? ¿Se ve más compacta? Y más hacia abajo, ¿no? Ajá Entonces, esto es prendido. ¿Tienes las cubieras? Es del lútero. Es del lúterito este. ¿Tienes las cubieras? Es del lúterito. Este es nuestro lúterito. Está compactando hacia abajo. Se está compactando. Con 358 días, se ve más grande. Se ve más grande. Súterina, ¿no? Acá es esta. ¿Y eso? Es del roterillo. ¿Es de la parte de la pared? 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 ¿Es de la partida? ¿Hay vascularidad y más que la vez pasada? Gracias.